Muchísimas felicidades en el Día de la Policía, en el Día de vuestro patrón, señor comisario. Quería hacerlo extensivo a los casi 350 efectivos que forman parte de la comisaría de Fuenlabrada y sobre todo felicitaros no solamente porque es la festividad de la Policía Nacional, sino también felicitaros por el gran trabajo que desarrolláis a lo largo del año. Yo creo que desarrolláis un trabajo no solamente profesionalmente eficiente y efectivo, ahí están los datos de criminalidad que año tras año conseguís bajar en colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad y realmente quiero agradeceros ese trabajo que desarrolláis durante todo el año. Pero me vais a permitir, y me van a permitir todos ustedes, que también felicité por el ámbito no solamente profesional, sino por el ámbito de los empleados voluntarios que tenemos una policía cercana, una policía nacional, que es consciente de la ciudad en la que trabaja, que es consciente de la ciudad y la ciudadanía. Y creo que el ejemplo es cómo está este acto hoy de conmemoración y de celebración, en el que nos acompañan no solamente representantes de la corporación municipal, no solamente autoridades de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también familiares y sobre todo representantes de los colectivos y las fuerzas sociales del municipio. Creo que eso es muy importante porque no es ni más ni menos que un reconocimiento a toda la función y a toda la labor que desarrolláis a lo largo del año. Me van a permitir que haga mención, me hacían notar, que hoy, este año, se conmemora el 40 aniversario de la incorporación de la mujer al Cuerpo Nacional de Policía. Creo que es una muy buena noticia porque ahí están los resultados de cómo ha funcionado y realmente me vais a permitir que a ellas, a las otras, os felicite también enormemente, no solamente por la festividad, sino por este 40 aniversario que creo que es muy importante porque habéis marcado una senda, habéis marcado el futuro también de la policía nacional. Yo quiero, antes de terminar mis palabras y agradeceros a todos el trabajo que desarrolláis por la ciudad de Fuenlabrada. Quiero agradecer también a las familias. No se te quiere, no quiero olvidarme de aquellas personas que de alguna forma formáis parte de esta gran familia que es la Policía Nacional, que formáis parte de una gran familia que sufrís también la profesionalidad de vuestros compañeros o vuestras compañeras. A vosotros también quiero que compartáis con ellos y con ellas esta festividad, que también sea una festividad para vosotros y vosotras que formáis parte de la gran familia del Cuerpo Nacional de Policía. Muchísimas gracias, feliz patrón y gracias por todos en su revisación. Y no solo con los entes públicos, sino con toda la ciudadanía. Tenemos una ciudad que le gusta a su policía y nosotros estamos encantados con esa colaboración. Importante en su discurso el 30% que ha comentado de efectividad. Efectivamente, la efectividad alcanzada por la comisaría ha sido superior a un 30%, eso es un índice y un porcentaje muy elevado y muy bueno. Pues hombre, yo he querido transmitirles lo importante que es el trabajar conjuntamente. Yo creo que la seguridad es un objetivo de todos y una preocupación de todos. Y lo bueno que tiene la comisaría en Fuenlabrada, y creo que es justo decirlo, es que nos sentimos seguros y nos sentimos, les queremos, o sea, queremos al Cuerpo Nacional de Policía de Fuenlabrada porque es una policía muy cercana. Y creo que eso solamente se consigue a base de trabajo, a base de conjuntamente establecer protocolos. Y esto en Fuenlabrada se ha conseguido a lo largo del tiempo y bueno, la muestra era que hoy todos los colectivos, las entidades, hemos querido acompañar, yo como alcalde de la ciudad y representando los 200.000, para felicitarles y para agradecerles el trabajo que desarrollan a lo largo del año. Se convierte en un acto también de festividad para la ciudad, yo creo que tiene una parte de festiva, pero una parte también protocolaria que creo que también, bueno, pues hemos podido disfrutar a todos los presentes a los que yo invito que el año que viene, pues todo el que quiera me va a permitir el comisario, pero que todo el que quiera acercarse aquí, bueno, hemos visto personas anónimas que se acercaban a la valla y bueno, pues compartir con ellos que al final venimos a arroparles y a felicitarles en su día.